Hoy vamos a continuar con la historia del pueblo judío en las tierras de Canaán y todo lo que está pasando alrededor. En el momento nosotros lo que estamos haciendo es una proyección de todo el mapa del Medio Oriente para poder entender las raíces históricas de los conflictos actuales que están ardiendo en esa región. Porque todas estas raíces, todos estos hitos, todos estos sucesos que estamos contando en todo este tiempo están encadenados entre el pasado y el presente. Porque por muy remoto que resulte el tiempo de nuestro relato, lo que contamos tiene una palpitante actualidad porque son parte de los argumentos históricos que se dirimen en los conflictos que arden en la zona. Robert Kaplan decía que la modernidad había creado un muro artificial para hacernos sentir que la antigüedad no era parte de nuestro tiempo, que la historia sólo tenía que ver con nosotros en la medida en que fuera inmediata, reciente o de rápida recordación. Pero resulta que todas las cosas se tejen en unos gigantescos hilos cósmicos, políticos, religiosos. Y si uno no las mira en ese tapiz, en ese conjunto de tejidos, no puede entender de dónde o por qué surgen las relaciones y los conflictos que aparentemente estallan de un momento a otro. Entonces lo que estamos haciendo nosotros en todo este relato es un gigantesco tapiz de toda la historia del Medio Oriente. Entonces habíamos empezado por Mesopotamia, porque Mesopotamia es el origen de todo. En el país de los dos ríos, el país que hoy se llama Irak, es donde surgieron las civilizaciones. Entonces habíamos hablado de Sumeria, porque es la primera que conocemos, haciendo la salvedad de que pueden existir cosas que no sabemos aún, pero hasta donde sabemos la primera es Sumeria, y habíamos hablado de cómo ahí se habían sucedido una cantidad de civilizaciones unas a otras que van a constituir diferentes imperios entre el Tigris y el Éufrates, que va a ser toda la zona de la Media Luna Fértil, la zona de la Mesopotamia. Ese imperio tiene una continuidad larguísima, lo que pasa es que cada vez va a ser gobernado por tribus y pueblos distintos, pero va a sobrevivir todo el tiempo. Es decir, ellos arrancan en el año 4000 a.C. y siguen. Y para la época en que aparece la gente de Israel y la gente de Canadá, estos están y siguen. Se llaman distintos cada vez, pero están ahí y siguen y van a continuar. Y durante 14 siglos de toda esta historia, Babilonia va a ser la capital de ese imperio y el hilo de continuidad lo va a mantener la Babilonia como capital. Entonces, ese es el imperio más duro del momento. Hasta nuestro momento eran dos imperios durísimos. La Babilonia, todo este imperio de Mesopotamia, que lo podemos llamar como quiera, lo podemos llamar Asiria, Babilonia, Caldea, Sumeria, y seguimos hablando de los mismos, la gente de la Medialuna, la gente de la Mesopotamia. Por el otro lado tenemos el otro super imperio, que son los egipcios, que están allá desde el alba de las civilizaciones también, y que esos sí tienen una sola continuidad histórica, porque ellos, a diferencia de la gente de la Medialuna, no están sucesivamente destruyéndose unos a otros, porque están muy aislados, lo suficientemente aislados para poder proteger los núcleos más grandes de su civilización, aislados por el desierto y el mar. Esta gente es capaz de continuar su ciclo de eternidad tranquilamente, pero sí tienen una influencia sobre todo en los demás pueblos. Hasta ahora no habíamos manejado sino estos dos imperios grandotes, y habíamos visto que la gente de Canaán es un corredor entre los dos imperios grandotes, entre el gran imperio de Egipto y el de Mesopotamia. Entonces habíamos visto, aparte de esta zona, la gente de Canaán, que es la que queda en lo que hoy corresponde a Israel, Palestina, Siria y Líbano. Esa gente de Canaán nosotros habíamos visto que tenían dos tipos de culturas, los del mar, que son los fenicios, la gente que da al mar, y la gente que da al desierto, que es la gente de Israel. Y habíamos visto más abajo que eso desemboca en una península gigantesca, que es la península arábica, y que esa península arábica grandísima es de donde salen los pueblos semitas, y que en el extremo de la península va a haber una civilización grandísima, una ruta de comercio muy importante que va a ser la de la Arabia Feliz, que es la calzada de los inciensos, que era por donde entraban los sándalos y todas las cosas maravillosas que proveían de mercancías al resto del mundo y les hacían creer que ellos se habían inventado el agua tibia, cuando lo que pasa es que la podían comerciar. Tenían las rutas que venían de la China y de la India y le hacían creer al resto del mundo que ellos producían absolutamente todo, cuando lo que hacían era comprarlo y comerciarlo desde ahí. Entonces lo que nosotros hemos visto, ya levantando la cámara, es cómo van surgiendo cada uno de estos pueblos en estas regiones. Vimos la Mesopotamia, vimos el Canaán, vimos la Arabia Feliz, y hemos estado todo el tiempo en contacto con los egipcios que están ahí desde el comienzo de los tiempos. Entonces estábamos trabajando Canaán, acercando la cámara hacia Canaán, y en Canaán nos encontramos con que, como son pueblos corredores entre dos imperios, nunca habían podido lograr un florecimiento cultural grandísimo, digamos un florecimiento y una unidad, porque siempre venían ya fuera de Egipto, ya fuera de Mesopotamia, a invadirlos, porque simplemente estaban alrededor de dos centros de gravitación histórica colosales. Y habíamos visto cómo, en un momentico, en que Egipto y Mesopotamia entran en crisis simultáneamente, cosa que no es fácil que pase, Canaán florece. Y el momento en que florece Canaán, es lo que se va a llamar la época del templo, que era lo que habíamos visto, de Saúl, de David, de Salomón, y cómo era, es el tiempo dorado, es el tiempo de la unificación, es el tiempo del templo, es el tiempo en el cual se va a dar todo el florecimiento, y es como uno de los puntos más importantes en todo el imaginario y en toda la construcción del sentido de identidad y de grandeza del pueblo judío, porque es cuando están en su mejor forma, están en su tierra, ya han regresado, están perfectos, tienen su templo, están en su tierra, están con su rey, están con sus leyes, todo está funcionando divinamente, y luego vemos, que después de Salomón, hay rebeliones contra la tribu de Judá, porque las demás tribus, no quieren que siga la descendencia de la tribu de Judá gobernándolos, entonces, ahí ya se dividen, ahí se rompe la unidad, y vimos que cuando se rompe la unidad, y se dividen, es cuando otra vez se componen los asirios, la gente de Mesopotamia vuelve otra vez y se pone fuerte, y los asirios se van a llevar a 10 tribus, se las van a llevar y las van a dispersar por el mundo, y las van a disgregar, esas son las tribus perdidas de Israel, y van a traer, van a deportar gente, y van a traer gente, van a implantar gente, los asirios tenían unas políticas de traslado de población, parecidas a las colectivizaciones forzosas, que se harían después en el proyecto de la Unión Soviética, entonces lo que hacían era, coger pueblos y mandarlos para otro lado, y traer pueblos de otro lado, y así mantenían el control sobre los imperios, entonces lo que van a hacer, es que traen a un pueblo, y lo implantan en esta zona, y ese pueblo son los samaritanos, y cogen las 10 tribus, y las dispersan por todas partes, y esa dispersión hace que no se puedan volver a encontrar, y algunas de esas tribus, de algunas de ellas, es que se reivindican los Pashtuns en Afganistán, como descendientes de las tribus perdidas, y todo eso, entonces, mientras se llevan las 10 tribus, traen otra gente, que son los samaritanos, la tribu de Judá permanece en su territorio, mientras fueron deportadas las otras 10 tribus, pero más adelante, llegan los babilonios, y los babilonios, van a deportar a la tribu de Judá, se la llevan casi todas, quedan muy poquitos, quedan, si quedan, pero se llevan bastantes, esos que se van a llevar a Babilonia, y cuando se los llevan, les destruyen el templo, este primer templo lo destruyen, y se los llevan, entonces, estos que se van a llevar, toda esta gente que se vayan a llevar de la tribu de Judá, se la van a llevar para el exilio en Babilonia, en Babilonia van a durar 150 años, entonces, en ese exilio en Babilonia, se va desarrollando una parte importantísima del judaísmo, que es la consideración del judaísmo en el exilio, ellos dicen, vamos a vivir acá, no sabemos cuánto tiempo, y no nos va a pasar lo que le pasó a las diez tribus, que por no mantener la rigidez, digamos, la, 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 la estricta observancia de sus costumbres, y de su pacto con Yahvé, se fueron dispersando, y desaparecieron, nosotros vamos a existir, vamos a seguir existiendo donde quiera que estemos, y la manera en que garantice, que nosotros vamos a seguir existiendo donde quiera que estemos, es que nuestras costumbres, sean tan estrictas, y que solamente nos, nos casemos entre nosotros, para que la cultura no se pierda, entonces, ahí nace una doctrina en el exilio, que va a ser importantísima para ellos, y de ahí nace la idea de un Mesías, que algún día los va a retornar, de un ungido, Mesías significa ungido, que los va a retornar a su tierra, y les va a devolver aquello de lo que fueron privados, para ser llevados a Babilonia, entonces van a pasar mucho tiempo en Babilonia, y Babilonia es el corazón del mundo, es la Nueva York de la época, como ellos están en una situación de exilio, como su tierra es Sion, como el templo estaba construido sobre Sion, entonces Sion es la tierra a donde ellos pertenecen, de verdad, y Babilonia es el exilio, esa situación emocional, va a ser importantísima, en la idea que ellos se van a construir del mundo y de la fe, es tanta la nostalgia del exilio, porque es que el exilio supone un montón de cosas, con la destrucción del templo, ahí se perdió el arca, que era la que se estaba guardando en el templo, anteriormente se había guardado en las carpas, pero luego en el templo, con la destrucción del templo, se pierde el arca, y no se sabe dónde está, y se pierde el arpa del rey David, que producía la música más hermosa del mundo, y que siempre la tenía a su lado, excepto en las noches, que era cuando la colgaba cerca a la ventana del dormitorio, y que a veces el viento del norte en medio de la noche, rozaba las cuerdas, y creaba una melodía absolutamente fascinante, y el sonido de maravilloso de esa música despertaba al rey, y entonces él se encontraba inspirado por Dios, y se ponía a componer, y entonces le salían los poemas, y le salían los salmos, y el arpa tenía propiedades, porque sacaba las notas del viento, y el rey podía adivinar el futuro a través del instrumento, y a través de eso tuvo la visión del templo, y fue cuando construyó, que luego construiría su hijo Salomón, y todo eso lo recordaban de Sion, entonces dicen que todos los acontecimientos posteriores, la destrucción del templo, el exilio, la salida de toda la gente de Israel para Babilonia, todo esto, va a producir tal sensación de pérdida, el desplazamiento es una situación de pérdida gravísima, porque es una ruptura de lazos afectivos profundos, es un estado de sufrimiento enorme, entonces cuando ellos van a ser deportados a Babilonia, hay un lamento, un canto, que después se convertiría en una canción popular, y que se escucharía en muchas versiones, eso cada ratico sacan versiones de esto en la radio, pero básicamente es el lamento, que dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos, acordándonos de Sion, en los sauces de las orillas colgamos nuestras arpas, pues los que tenían cautivos nos pedían que tocásemos y cantásemos, y estuviésemos alegres, e insistían, cantadnos una canción de Sion, pero, ¿cómo íbamos a cantarles una canción en la tierra extranjera? Eso era lo que se oía by the rivers of Babylon. Entonces, esta, esta, digamos, esta evocación de que ellos no pueden tocar el arpa, ni cantar hermosas canciones en una tierra extraña, en una tierra extranjera, es por eso, por esas evocaciones, y por ese sentimiento de exilio, y de pérdida, que también hablábamos cuando estábamos contando de la rama de los rastafaris, provenientes del rey Salomón y la reina de Saba, que se identifican en su exilio en todas partes del mundo, con este exilio judío en Babilonia, y por eso le dicen a las grandes capitales de la actualidad, a Londres, a Nueva York, a París, a todas las ciudades donde ellos viven lejos de sus tierras, tratando de sobrevivir, les dicen Babilonia, y por eso en los cantos del reggae, la palabra aparece una y otra vez, en todas las, inclusive habíamos hablado como en uno de los discos de Bob Barley, se llama Babilonia por Buzz, Babilon by Buzz, porque es una gira por los Estados Unidos, ellos le dan la simbología, a los centros del mundo industrializado actual, que se les daba en el exilio, a los judíos en Babilonia, y le dan a Sion un imaginario de una tierra, que en el caso de las comunidades rastafarianas es África, una tierra de donde ellos vienen y donde no están, entonces todos estos símbolos actualmente suenan en la música, y se bailan, porque significan el exilio de un pueblo, de un estado espiritual, que era la tierra donde pertenecían, que era Sion, por eso se llamaba el león de Sion, frente a una Babilonia, que es donde se encuentran, rememorando este episodio, en el cual el pueblo judío va a pasar 150 años en Babilonia, el tiempo que van a pasar en Babilonia, va a cambiar muchísimo la doctrina, le va a dar el sentido mesiánico, le va a dar el sentido de la observancia estricta, de todos sus ritos, de su comida, de su ley, porque es la única manera, en que ellos van a mantener la identidad histórica, es como cuando usted se va a otro país, y usted no quiere que sus hijos pierdan su tierra, sus costumbres, entonces les tiene que hablar su idioma, que dar a comer su comida, que escuchar su música, porque si no lo hace, ellos van a ser totalmente extranjeros, y las raíces de donde usted viene van a perder, lo mismo le pasa a los judíos en el exilio en Babilonia, entonces desarrollan toda una religión, digamos la doctrina del exilio, es la que van a desarrollar de ellos, durante los 150 años de Babilonia, después, va a surgir otro imperio grandísimo, hasta ahora solo manejamos dos imperios, pero en todo este intríngulis, que nos van a pasar en el mapa del Medio Oriente, va a haber una mezcla de los pueblos, y los imperios, los imperios van a dar una serie de, de coordenadas, porque es que los imperios, son como gigantescas sombrillas, debajo de las cuales usted queda metido, lo quiera o no, y la suerte de los imperios, pues va a ser la suya, si usted está metido debajo de esa sombrilla, entonces, aquí, hasta ahora habíamos manejado solamente dos imperios, Mesopotamia, y Egipto, pero nos van a empezar a aparecer más imperios, con diferentes características, y cada uno de esos imperios, le va a dar una historia distinta, va a cambiar, y va la dinámica, de la zona, entonces cuando aparece el imperio persa, el imperio persa, que son un montón de tribus, que se van a juntar, hasta crear un gigantesco imperio, ese va a ser un imperio muy organizado, va a ser un imperio, que va a tener satrapías, es decir, provincias que tributan, un sistema administrativo, muy eficiente, unos ejércitos, absolutamente poderosos, va a ser un imperio, floreciente, grandísimo, y su poder va a ser tal, que toda la antigüedad, del oriente, va a quedar unificada, bajo el gran manto, del imperio persa, es como si hubieran construido, una gigantesca carpa, sobre el Asia, que cubre desde Afganistán, y la India, hasta los límites, con Grecia, y los Balcanes, todo eso, lo que es el Asia central, territorios que formaron, parte de la Unión Soviética, eran parte del imperio persa, y obviamente, todo el medio oriente, todo el medio oriente, porque el imperio persa, va a cubrir, va a cubrir la Mesopotamia, va a cubrir la Canaán, va a llegar hasta Egipto, por dentro, y los únicos, que van a poder trancar, a los persas, son los griegos, y el que los griegos, no hayan permitido, el paso de los persas, hacia Europa, y el que los griegos, los hayan trancado, en los Balcanes, determina, que los persas, vayan a ser oriente, y los griegos, van a ser occidente, la historia, que se cuenta en occidente, parte de toda la base griega, mientras que la historia oriental, tiene toda la base persa, todos los persas, no siendo árabes, no siendo semitas, siendo unos, pues no siendo de la media luna, ellos son diferentes, pero están conlindando, porque es que si usted, se pone a caminar, por la media luna fértil, subiendo, ya terminando, la parte del valle, y la parte de los ríos, ahí ya empiezan, los límites de Irán, y de la meseta iranía, y esos iranios, son muy antiguos, solamente que es que, hasta ahora, se vuelven imperio, existían desde antes, pero hasta ahora, se vuelven imperio, entonces cuando se juntan todos, ya empiezan a ser, todas las dinastías, la de los aqueménidas, la de, la de, la de Ciro, la de Darío, la de Jerjes, y ellos van a ser los duros, duros, duros de la antigüedad, y van a desarrollar, una civilización, absolutamente, impresionante, y van a desarrollar, todo el arte, de los tapetes, y van a pintar, su civilización, en los tejidos, de esos tapetes, y van a desarrollar, nudos, tan eternos, como la sabiduría, de sus imperios, y de su, y de su dios, oroastro, son monoteístas, a su manera, porque creen en Aura Mazda, son soroastristas, desarrollan, una civilización, rica, en matemática, en astronomía, una civilización, muy grande, y además, van a cubrir, grandes civilizaciones, bajo sí, ellos unifican, la antigüedad toda, es decir, todos los demás pueblos, van a quedar relacionados, entre sí, en la medida, en que pertenecen, al imperio persa, entonces, estos persas, que le van a poner la pata encima, a Mesopotamia, van a permitir, el regreso, de los judíos, a Canadá, porque, estos se hacen más fuertes, que la Mesopotamia, Mesopotamia, entra a formar parte, del imperio persa, inclusive Egipto, también en un pedazo, formó parte, del imperio persa, así, eran de tremendos, entonces, Ciro, les permite regresar, y cuando ellos regresan, en tiempos, de la gran sombrilla, del imperio persa, que es una de las civilizaciones, más poderosas, lo que pasa, es que a nosotros, nos es muy desconocida, porque limitaba con Grecia, y fue Grecia, cuya, cuya torrente, creó los referentes, de la historia occidental, y no Persia, pero los persas, son señores, tremendos, de todas las civilizaciones, entonces, resulta que, ellos son los que le permiten, a los judíos, regresar a Canadá, entonces, regresan a Canadá, en 150 años, después del exilio, pero con una serie, de cambios, que han experimentado, y vivido, durante su permanencia, en Babilonia, no todos regresan, una parte se queda, siempre que se, que se devuelve una diáspora, hay quienes se quedan, y al quedarse, así sea unos pocos, se, se mantiene, un foco, de civilización judaica, que a lo largo, de los diferentes exilios, hace que haya muchos, focos, de civilizaciones judaicas, desde, desde las épocas, en que los fenicios, navegaron, hasta Inglaterra, ahí hubo, pequeños focos, de civilización judaica, que quedaron, en la península ibérica, y que quedaron, en el norte de África, en todo el Mediterráneo, cuando el regreso, de este pueblo, a Canaán, hay una gente, que queda en Babilonia, habíamos visto, aunque unos, se habían quedado, cuando el éxodo, cuando el regreso, de Egipto, otra vez a Canaán, también se habían quedado, y habíamos visto, como de ahí, sale todo el tronco, que va a ser, la historia del rey Salomón, y la reina de Saba, y de los falashas, los judíos etíopes, y todo eso, de los que se quedaron ahí, entonces, va a haber, digamos, semillas, de la cultura judaica, que van a permanecer, en muchas partes, de la tierra, pero el grueso, de ellos, regresa a Canaán, cuando regresan a Canaán, pues le pasa lo mismo, que la gente, que regresa del exilio, que muchas cosas, han cambiado, y muchas cosas, han pasado, lo mismo, que cuando usted vuelve, tiempo después, al pueblo, donde nació, pues ya se murió, fulanito, la tienda, que ya la tumbaron, y ahora hicieron, ahí otra cosa, y que se hizo, la casa de no sé quién, no, pues mire, no sé quién se murió de viejo, esa casa ya la quitaron de ahí, todas las cosas, que cambian en el pueblo, y aquella quién es, no, llegó hace poquito, ve, todo lo que le puede pasar a usted, cuando regresa, y se va a actualizar en chismes, y aquí ellos, quiénes son, los samaritanos, ajá, y de dónde vinieron, no, los trajeron los asirios, tiempo hace, sí, entonces, se van a encontrar, con la gente que estuvo allá, que se quedó, que no fue deportada a Babilonia, era poca, pero había, ellos, los que no fueron deportados, sienten, que la gente que llega de Babilonia, llega con las costumbres más raras, lo mismo que cuando usted llega a su pueblo, le dicen, ve como usted está hablando como distinto, se está vistiendo distinto, lo veo como raro, pues cómo no lo va a ver raro, si es que lleva 150 años por fuera, pues claro que llegan raros, entonces se van a tratar de poner de acuerdo, en cómo va a quedar la religión, cada vez que llega alguien de la diáspora, hay que volver a organizar la cosa, porque, pues hay que volver a integrarnos, ¿verdad? entonces, llegan los de Babilonia, y se encuentran con los que han venido gobernando, y existiendo durante el tiempo, en que estos estuvieron en el exilio, y ahí hay toda una, una tensión, por ir creando, lo que va a ser la doctrina, que se va, que se va modificando, y se va alterando, a medida que van pasando todas estas cosas, entonces, ahí hay luchas entre las diferentes fracciones, por cómo va a quedar establecida la doctrina, y cada uno de estos pueblos, pues tiene nombres diferentes, entonces, son tribus diferentes, entonces, tiene que poner, todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, para la nueva situación, que es, otra vez, regresar a Canadá, a través de la, de la permisibilidad de los persas, digamos, que los persas permiten ese regreso, y la nueva construcción del templo, para seguir con su proyecto de unidad, todo esto es posible, bajo el imperio perso. Pues regresan a Canadá, y en Canadá, empiezan a ver, qué van a hacer, entonces, cómo se ponen de acuerdo entre todos, para continuar con su evolución, como doctrina, dentro de las nuevas circunstancias, vuelven a construir el templo, empiezan a plantear unidad, pero ya hay el mesianismo, que venía de Babilonia, empieza a convertirse, en una importante vertiente, de su visión del mundo, y de lo que va a ser el pacto con Yahweh, y todo esto, y seguimos en la observancia estricta, de las costumbres, es muy importante, observar cada una de las fiestas, y esa observancia, es lo que les va a garantizar a ellos, tanto afuera, como adentro, su identidad histórica, entonces, que durante la Pascua, se coman las galletas, sin levadura, porque en el momento, en que el faraón, dio la orden de salir de Egipto, no alcanzaron a echarle la levadura al pan, entonces, se llevaron la arena sin levadura, eso se come durante la Pascua, así, digamos, cada uno de estos, de estos ritos, es muy, muy importante, la comida, que no se debe mezclar, la carne, con la leche, porque no cocerás al carverito, en la leche de su madre, la manera como ellos comen, se llama comida kosher, en general, detrás de esas, de esas prohibiciones, y de esas reglas de comida, existen poderosas razones, de salubridad, de pueblos que desarrollan, en el desierto, esta manera de vivir, pero es muy importante, la observancia de ellos, de sus leyes, y sus costumbres, entonces, se están poniendo todos de acuerdo, y mientras tanto, se van sucediendo nuevos imperios, entonces, primero estaba todo el esplendor de los persas, y mientras tanto, ahí están sucediendo, todas las cosas, que están pasando, en estos territorios, después de los persas, van a venir alejando, van a ir la cultura griega, y la cultura griega, tiene una particularidad, con respecto al pueblo de Canaán, y particularmente, a los judíos, que no habían tenido, que enfrentar antes, en los tiempos, de la supremacía de Babilonia, y de las culturas de Mesopotamia, la dominación era militar, digamos, usted quedaba sometido, a los demás imperios, porque los demás imperios, simplemente, lo vencían a usted, y lo derrotaban, y lo sometían, y lo deportaban, pero nadie le exigía a usted, que compartiera su cultura, porque no había un interés, en hacerlo a usted, parte de la cultura del otro, los persas, tienen un imperio organizadísimo, poderoso, maravilloso, riquísimo, encantador, pero no están interesados, en que todo el mundo piense, como ellos, los griegos, sí, los griegos, consideran, que su nivel de civilización, es tan alto, tan sensacional, y tan fantástico, que ellos, son la civilización, y el que no los comparte, es bárbaro, bárbaro, significa, el que no habla griego, así, entonces, consideran, que todo el que no hablaba griego, era porque tenía una lengua, que tenía unos sonidos, así como bárbar, y era bárbaro, entonces, esa idea de los griegos, de que todo el mundo, tiene que compartir su cultura, y básicamente, esa idea de Alejandro, de helenizar, al mundo, va a ser una cosa, muy complicada, porque, por las razones, que hemos visto, el pueblo de Judá, el pueblo judío, no puede, aceptar las costumbres, ni los dioses, de ninguna otra cultura, porque tienen un pacto con Yahvé, que no pueden romper, entonces, si le llegan con el cuento, de que, tienen que hacer, darle el culto a otros dioses, ellos no pueden hacer eso, sencillamente, no lo pueden hacer, y ahí, empiezan a chocar, con una nueva, una nueva variante cultural, que antes no existía, que eran, son las hegemonías, los procesos de globalización, como quiera que usted los llame, es que con el mundo griego, se empieza a dar el primer proceso de esos, porque la cultura griega, helenizará todo, digamos, sobre la base de esa cultura, va a quedar la helenización de esto, entonces, Alejandro, va a helenizar el mundo, y va a llegar hasta Persia, y Alejandro, si va a darle, digamos, un golpe durísimo, a los persas, primero empieza por toda la periferia, y después ya va a atacar el corazón de Persia, que será Persépolis, cuando pasa Alejandro por allá, en ese momento, ya empiezan a darse, digamos, situaciones, en las cuales, hay choques profundos, con la cultura judaica, en la zona de Canadá, empiezan a pasar cosas complicadas, con esta, con la llegada de la cultura griega, y luego del mundo de Alejandro, y luego de los generales de Alejandro, esas tres etapas, hacen que sea difícil la vida para ellos, porque hacía rato, que los asirios, habían atacado a la gente de Canadá, que queda a los fenicios, a los que quedan en las, en las orillas, en el, en todo el Mediterráneo, y los habían obligado a emigrar, por todo el Mediterráneo, y la cultura fenicia, se va a desplazar, hacia Cartago, y ahora, con toda esta cantidad de, digamos, de influencias, que se imponen sobre Canadá, empieza a haber choques, y esos choques, se van a hacer cada vez, más complicados, entonces, después de, después de Alejandro, Seleuco, va a quedar, Alejandro, cuando Alejandro, Alejandro Magno, Alejandro, es el propio, el grande, el fantástico, el tremendo, muere, el tipo ha conquistado, pues no le digo, cuatro millones de kilómetros cuadrados, el tipo ha conquistado el mundo, salió de Macedonia, y llegó hasta la India, donde solo la grandeza de la India, era más grande que Alejandro, entonces, todo ese territorio, que él conquistó, cuando él muere, y ya no lo va a poder retener, eso se fragmenta, se parte en pedazos, y cada pedazo, le queda a uno de sus generales, que eran sus llaverías, y sus amigos de infancia, y con los que hizo toda la aventura, y tal, entonces, la parte del Medio Oriente, que es donde está nuestro relato, le corresponde a un tipo, que se llama Seleuco, y eso se va a volver un reino, que se llama el reino Seleucida, por Seleuco, el papá de Seleuco, era un tipo, que se llama Antioco, y Seleuco, en honor a su padre, le pone a una de las partes, más importantes de este reino, que es Siria, Siria va a ser importantísima ahora, le pone Antioquía, y como ahí van a nacer, las primeras escuelas cristianas, mucho tiempo más adelante, no les relato, entonces, eso va a ser uno de los hitos, de las escuelas, y por eso muchísimas ciudades, y regiones, se llaman Antioquia, por Antioco, así va a llegar, Antioquia, tiene ese nombre, desde Siria, por Antioco, padre de Seleuco, en los tiempos, en que se fragmenta, el gran reino de Alejandro, en diferentes reinos allá, otra de las grandes ciudades, importantísimas, del gran esplendor de Siria, que llegó a ser un reino muy poderoso, era Palmira, la muy señorial, viene de las arenas, del desierto, de Siria, directamente, a las fértiles tierras del Valle, entonces, mucha, la Mesopotamia, una gran cantidad, sobre todo en el eje cafetero, sí que se reproduce, en estas ciudades, Mesopotamia, Palestina, Antioquia, en general, toda esta zona, Seleuca, va a quedar, Seleucida, va a ser parte, de las referencias, de nuestras ciudades, y nuestra percepción, de los nombres, y las geografías, por la vida, de las escuelas cristianas, que surgirían, tiempo después, en esas zonas, entonces, ahí queda Antioquía, que es en Siria, y va quedando todo esto, y Siria, Siria se vuelve muy importante, entonces, este pueblo de Canaán, ahora, es Seleucida, y ahí está Siria, que está con Antioquía, y que está con Palmira, ahí está, pues, lo que hoy es Líbano, sigue estando ahí, que es Antioquía, son los reinos fenicios, están un poco, maltrechitos, porque, ya les han pasado, por encima bastantes, pero ahí siguen, y sigue, el pueblo de Israel, en el momento, en que a ellos, los obligan, intentan imponerle, la cultura griega, intentan imponerle, los dioses griegos, intentan, meterlos, dentro de la, helenización, del mundo, ellos van a rebelarse, con todos los hierros, contra la influencia griega, y van a tener, una rebelión, poderosa, tremenda, y contundente, que es, importantísima, en el imaginario judío, que se llama, la rebelión, de los macabeos, esa rebelión, es la reacción, de la cultura judía, contra la presión, de aceptar, y asimilarse, a la cultura griega, entonces, ahí no se puede, antes no hayan tenido, digamos, que batirse, por un problema cultural, contra los imperios, que los rodeaban, porque los imperios, que los rodeaban, no necesariamente, los obligaban, a apartarse, de sus pactos, adquieren, sí, sus costumbres, muchas de sus costumbres, por ejemplo, la circuncisión, que es tan importante, en el judaísmo, porque es el sello, del pacto con Yahvé, en Egipto, existía desde tiempo inmemorial, pero para ellos, es el símbolo del pacto, está en la sangre, de la circuncisión, entonces, esto, digamos, es muy importante para ellos, pero ya cuando viene alguien a decir, que es que su cultura, debe ser adoptada, por los judíos, ellos no pueden hacer eso, precisamente, por todas las condiciones, que hemos visto, entonces, tiene la rebelión, de los macabeos, y esa rebelión, es tan importante, que lo que, el equivalente, a las olimpiadas, en el mundo judío, en la actualidad, se llaman, las macabeadas, por la rebelión, de los macabeos, entonces, ellos, van a sujetarse, a sus costumbres, con alma, vida y sombrero, y va a haber la gran rebelión, de los macabeos, después de la rebelión, de los macabeos, va a haber una serie, de gobernantes, de otra de las tribus, que eventualmente, van a aceptar, la hegemonía, la influencia griega, y por lo tanto, van a ser considerados, ilegítimos, por los judíos, porque, terminan aceptando, aquello que ellos, se habían revelado, para impedir, entonces, dice, pero aquí no salió, los comidos, por los servidos, entonces, a estos, que llaman asmodeos, no les paran bolas, y no los consideran, sus verdaderos gobernantes, porque no consideran, que sean ellos, quienes legítimamente, los representen, entonces, ahorita vienen, todos estos imperios, que estaban intentando, poner su cultura, sobre la cultura judía, eso no les había pasado antes, con Egipto y Mesopotamia, ese no era el problema, eran otros, pero no era ese, en particular, entonces, ahora, en una de esas, digamos, de todas estas batallas, que están sucediendo, entre las luchas fraccionales, al interior, tanto de ellos, como del imperio Seleu, que también entra en crisis, van a aparecer en escena, unos personajes, que nadie sabe, hasta ahora, que tan tenaces, van a ser, unos personajes, que van a montar, un imperio, con unas características, que antes, no se habían visto, en occidente, este imperio, a diferencia, de todos los demás, no es un imperio, de oriente, es un imperio, que viene de occidente, y viene, con todos los hierros, van llegando, los romanos, los romanos, van a llegar, con sus legiones, y su poderosísimo imperio, y aquí van llegando, poquito a poquito, eso al principio, no se les va a notar tanto, y luego se les va a notar muchísimo, entonces, van a aprovechar, las rebeliones, y las diferentes luchas, fraccionales, que hay en interior, del reino Seleucida, y también, las rebeliones, que hay en interior, de las mismas, comunidades judías, las comunidades judías, después de la rebelión, de los macabeos, han desarrollado, un imaginario guerrero, poderosísimo, y han desarrollado también, cada uno de sus hitos, de sus historias, tiene un hito, con la rebelión de los macabeos, viene la historia, de las velas, del aceite, había aceite, para un solo día, y el aceite, para poder iluminarse, después de la victoria, de la rebelión, de los macabeos, pero el aceite, por un milagro, duró siete días, ese aceite, que duró siete días, alumbrándolos, después de la victoria macabea, es lo que se celebra, en el Hanukkah, entonces, tenemos ya una pascua, que sale del éxodo, de Egipto, tenemos el Hanukkah, que es la, el recordatorio, de la victoria, de la rebelión macabea, y de como el aceite, se prolongó, durante siete días más, cuando no había aceite, sino para un solo día, entonces, ellos van creando, un imaginario, muy importante, para ellos, y todo esto, tiene que ver, con lo que actualmente, se está dirimiendo, en todos esos territorios, entonces, resulta que, van llegando los romanos, y a medida que van llegando los romanos, poco a poco, se van tomando, se van tomando estos reinos, y cuando acuerdan, esto se vuelve en provincia romana, entonces, uno dice, pero un momentico, si llegaron aquí, a qué horas, y ya nosotros somos provincia de ellos, pues así, despacito, se fueron metiendo, por todas partes, y esta región, es bien importante, para los romanos, porque esta región, comprende Judea, y Siria, y Siria, es la frontera, con los persas, los persas, a estas alturas del partido, ya se han recompuesto, ahora se llaman partos, ellos cambian de nombre, caráctico, pero siguen siendo persas, o iranios, se pueden llamar, como usted quiera, que menidas, asánidas, parsúas, partos, medas, pero son los mismos, ahora se llaman partos, en la época de los griegos, se llamaban medas, entonces, Siria, es el punto, de frontera, con el imperio persa, que de todas maneras, va a ser siempre, el enemigo de Roma, porque es el único, que sobrevivió, todos los demás, a Cartago lo venció, que son los fenicios, se dieron todas las luchas, por la hegemonía, del mediterráneo, y finalmente, Cartago es derrotada, y con ella, el gran enclave, de la cultura, fenicia, en el mediterráneo, en los tiempos de Aníbal, y todo, ahí caen los fenicios, por entre todas las luchas, en Numancia, en la península ibérica, y todo eso, y ya se toman, todo el mediterráneo, cuando llegan aquí, ya han avanzado, por todo el mediterráneo, ya han hecho, una vuelta larga, y empiezan, a interactuar, con el mundo judío, entonces, con la tierra de Canadá, los fenicios, que habían pasado a ser Cartago, expulsados por las, por las embestidas, primero a Sirias, y luego a Seleucidas, y por la manera como Tiro y Sidón, fueron aniquiladas, y entonces, ellos tuvieron que desplazar, sus ejes de civilización, hacia Cartago, porque Tiro y Sidón, fueron, en todos estos procesos, fueron aniquiladas, entonces, lo último que les quedara a Cartago, Cartago se enfrenta a Roma, Roma termina derrotando a Cartago, y ahí caen, los cananeos fenicios, entonces, llegan aquí, a las tierras de Canadá, y se encuentran con los judíos, a partir de estas rebeliones, que hay, en las divisiones, al interior de los Seleusas, y en las divisiones, alrededor, de las mismas comunidades, judaicas, entonces, los romanos, se van metiendo ahí, y los romanos, empiezan a convertirla, en provincia, y esta, y como les exigen, por un problema político, los romanos, les exigen a ellos, a los judíos, que reconozcan, por lo menos, uno de los dioses del Olimpo, además, los romanos, vuelven otra vez, con la cultura griega, entonces, ellos dicen, y denle con los griegos, pero tienen todas las formas del mundo, primero, que eran griegos, luego, que eran helénicos, luego, que eran Seleus, y ahora, que son romanos, pero, otra vez, seguimos hablando de los mismos, por eso, todos estos nombres, los conocemos, por la cultura griega, porque la cultura griega, fue la que nombró el mundo, entonces, otra vez, porque es que los romanos son romanos, sí, pero la base cultural que tienen es griega, los dioses son griegos, entonces, esos dioses del Olimpo, ahora, con nombres romanos, tienen que ser reconocidos por los judíos, sí o sí, porque eso es lo que significa tributar y pertenecer al imperio romano, eso no se los habían exigido antes, de esa manera, y los judíos no pueden reconocer a ninguno de los dioses del Olimpo, porque si lo hacen, inmediatamente entran en contradicción de su pacto con Yahvé, que es lo que los determina a ellos como pueblo, por lo tanto, se rebelan, y los romanos no toleran las rebeliones, y menos tan cerquita, tan cerquita a la frontera con Siria, que es la frontera con Persia, además no quieren que los desvíen, porque ellos están mandando todas las legiones para la parte oriental, para poder enfrentar a Persia, entonces lo que menos necesitan, es que les armen bulla en Judea, para tener que mandar legiones allá, cuando necesitan tener a raya a los partos que están avanzando, entonces cada ratico les mandan legiones para azafocar las rebeliones, y ellos cada ratico están en rebeliones permanentemente, y fuera de eso, los romanos que tienen también la táctica de dividir, refuerzan esta casa, digamos, esta casa que los judíos no consideran suya, y ponen gobernantes de esa casa que los judíos no consideran suya, que es de donde viene Herodes, entonces digamos, pactan con las fracciones minoritarias, para dividir a la población, el troco es viejo, como le vamos a andar a pie, pero Herodes no es reconocido por los judíos, aunque venga de sus mismos troncos, porque viene de toda la parte que aceptó la influencia griega, entonces ellos aprovechan esa circunstancia y ponen a Herodes, y ahí hay digamos todas unas instancias jurídicas, que van desde los tribunales judíos, hasta Herodes, hasta lo que van a ser ya las instancias romanas, entonces mientras tanto, mientras estamos en esta tensión con Roma, que es permanente así, todo el tiempo estamos a tiro de rebelión, y a tiro de legión aplastando la cosa, o sea, hay que ir a un tiro y afloje complicado, una situación permanente de tensión, porque no, ninguno de los dos puede ceder, ni Roma puede permitir, que el monoteísmo desafíe, la pertenencia al imperio, por un problema político, ni los judíos pueden aceptar los dioses romanos, por un problema religioso, y ninguno de los dos, y a ver, ninguno de los dos se ve, estando en ese contexto, la vieja idea del Mesías que habíamos traído de Babilonia, trae un personaje, que todos estaban esperando, pero llega de una manera diferente, con esa pugna, y el creciente odio contra Roma, los judíos están esperando, a un Mesías guerrero, a un macabeo, un tipo duro, y tremendo, que de una vez por todas, les saque a los romanos de encima, y les quite la presión romana, que es tan tensa, y tan peligrosa en la zona, están esperando un líder guerrero, un ungido guerrero, y en lugar de llegar un ungido guerrero, un líder de estos, va a llegar un personaje, hablando de lo que no había hablado nunca nadie, hablando del amor, hablando de la hermandad, hablando de la paz, va a llegar un hombre pacifista, que de todos los pueblos que había ahí, se parece mucho más a los sesenios, que eran los místicos del desierto, que a los saduceos, y a todos los demás pueblos, que eran los más bravos, entonces no, dicen, pero cómo llega este hombre que está hablando del amor, que está hablando de la paz, que está hablando de darle a otra mejilla, que está hablando de no hacer a otro lo que no quieres para ti, que está hablando del prójimo, que está hablando de tu hermano, entonces, cómo hacemos si nosotros lo que queríamos era un líder guerrero, para enfrentarnos con los romanos, y entonces, esto genera un desconcierto muy grande, porque está trabajando a otro nivel, entonces, una parte de ellos, considerará que este hombre, el hombre que viene a hablar del amor, y de la igualdad, en un mundo de esclavos, de eso no se había hablado antes, este hombre, que trae el mensaje del amor, una parte de ellos, ve en este hombre al Mesías, tan largamente esperado, y otra parte, que es la parte mayoritaria, como está esperando, es un macabeo para enfrentarlo con los romanos, no reconoce en él al Mesías, luego lo sigue esperando, la gente que lo reconoce como el Mesías, lo sigue, se va a descindir, se rompe, del tronco de la religión judaica, y van a fundar una nueva fe, la gente que sigue a este hombre, que viene hablando del amor, la gente que sigue a Jesús, se llamará cristiana, y la gente que no considera, que este Mesías, es su Mesías, sino que sigue esperando lo suyo, continúa dentro de la religión judaica, y así, del corazón del judaísmo, nace el cristianismo, entonces, en un principio, esto, es una división al interior, de la fe judía, pero más adelante, un romano, Pablo de Tarso, un romano, cuando Roma es el universo entero, y donde no cae una hoja que no sea romana, se va a convertir al cristianismo, y va a decir que este hombre, el que trajo el amor, y la fraternidad, y la paz, este hombre con esta doctrina, no murió, sólo por sus hermanos judíos, sino que murió, por toda la humanidad, y va a universalizar el cristianismo, entonces, ya no será, el proyecto de los que lo seguían, sino que se va a convertir, en un proyecto universal, y va a continuar otra parte de la historia, porque Pablo de Tarso, le va a dar el carácter, ese carácter, y va a sustituir los ritos, y va a pactar, los pactos se van a renovar, es a través del bautismo, no de la circuncisión, sino del bautismo, es donde se van a dar los pactos, y a través de la eucaristía, recordando la simbología de la última cena, tiene una simbología distinta, mientras que la comunidad judía, tiene su propia simbología, simbología que continúa, con todo su recorrido de la historia, entonces, aquí el monoteísmo, da sus otros frutos, son las religiones del libro, pero unos y otros, ya sea, los judíos, o los cristianos, tienen con Roma, el mismo problema, no pueden, ceder, a las exigencias de Roma, de reconocer los dioses, del Olimpo, porque unos y otros, se han comprometido totalmente, con una sola fe, y con un solo Dios, y con el libro, por eso, los enfrentamientos con Roma, en ambos casos, van a llevar a la tragedia, en el caso de los cristianos, va a llevar a un enfrentamiento, y a un martirio terrible, y serán un poder, al interior del imperio, luego un poder paralelo al imperio, hasta que finalmente sean ellos, quienes terminen gobernando el imperio, y una vez que caiga el imperio romano, solo los cristianos, tendrán una propuesta histórica, capaz, de rellenar el vacío, que Roma dejó, y en el caso de los judíos, el enfrentamiento con los romanos, va a llegar a las tragedias, más terribles, va a llevar a la destrucción, del templo, va a llevar, a la diáspora definitiva, durante dos mil años, la que va a durar dos mil años, y va a llevar a Masada, y estos capítulos, la destrucción del templo, el enfrentamiento, Masada, el testigo que estuvo allí, Flavio Josefo, el hombre que rescató esa historia, Leon Feitbanger, y toda esta epopeya, que desarrolla un imaginario histórico, impresionante, esa diáspora, lo que les va a suceder en el exilio, todo lo que va a pasar, que es el origen de la mayoría, de los conflictos, que hoy se dirimen en las calles, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, estamos en la pura punta, de nuestro relato del Medio Oriente, entonces, desde los espacios, de todas estas formaciones de pueblos, desde el retorno de Babilonia, desde cuando añoraba Nación, desde cuando Darío les permite regresar, desde el florecimiento de Palmira, y de las grandes ciudades de Siria, desde los tiempos en que el Mediterráneo, y el Oriente, se juntan con poderosos imperios, de la cultura griega, de la cultura persa, y de las tierras, siempre fértiles, productivas, cambiantes, y transformadoras, de Canaán, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, para ustedes, feliz domingo.